¡Suscríbete al canal! Nos toca salir ya porque cierran temprano ¡Toca un amarillito! ¿Ves? ¿Sabes qué? Nosotros nos conocemos una vía más rápida para llegar allá, ¿oís? Y ya Vamos a voltear por esa cuadra, ¿sí pillas? Bajamos por el poste rojo Pero no el rojo rojo, sino el que es como vinotinto más bien Pasamos por la cuadra de los policías y trim Vamos de derecho a derecho hasta el ronboy Se dice ronpoint Déjame hablar, hombre Bueno, dígamosle glorieta, pues Entonces subimos tres cuadras y media Y menos pena, compañero, un momentico Es que tenemos que tanquear donde doña Marleni ¿Tanquear donde doña Marleni? Uno no tanquea en una bomba, ¿eh? No, papi Yo hablo de tanquear el estómago De tanquear la guata Entendeme los códigos, hombre Que así toca hoy en día decirle a las empanadas Vos tan pendeo, ¿no? ¿Pendeo vos? Vos, vos, vos No, papi, pero ¿sabes qué? Pega Hagámosle que yo necesito tanquear tres galones Con adición de ajicito bien aletoso, ¿oís? Si seguíamos con ellos no íbamos a llegar nunca No, ¿y ahora qué hacemos? ¡Guau! Espérame ¡Eh! ¡Hablame! ¿Qué dice Marleni? Vení a hacernos una carrerita, oye ¡Eche, no, jova! ¿Qué dice la banda? ¡Eche, cuadro! Yo se va llegando a otro un cubullito ¿Entonces qué le digo a Eche Ninja? ¡Ven a un moto! Y ella me dice que no hay tron Que me entra tu llamada Entonces me vine para acá, porque ajá No me entiendes ¿Qué? Es que habla un poquito rápido No le entiendo Parece metralleta ¡Guau! Oiga, manito Está diciendo que somos muchos Oye, pero que ahí nos acomodamos, ¿y qué? Oiga, manito ¿Quién se va a poner el casco? Parece que ese casco huele como a la garra Gas, no sé qué es más peligroso Andar sin casco O ponerse esa macinilla Y que se me caiga la cabeza ¡Eche! Pero esta vaina traga mucho No hace ni 20 días Que le metí 5 barras Y ya la tragó ¡Cula vaina mala! Oigan, chinos Pues yo tengo un carro Que me alquila Y a veces lo uso Para transportar gente Pero no puedo decir el nombre Porque me hacen gavilla Y me tiran piedras ¡Eso es ilegal! ¡Cállese! Debe trabajar, hermano ¡Vale! Ay, ¿por qué no había dicho antes? Porque me daba vaina Que vayan y nos paren Porque además somos muchos Aparece, deje de ser tan negativo Vamos rápido, entonces ¡Guau! Oiga, manito El que se llega a tirar un peo Le meto justo a pie Y se va a pie ¿Qué? ¡Pero! Eche, guaro Ponete un demita pues ahí Eche, que toda esa jugada Y esa vaina ¿Qué? Puro pelado No heterosexual ¡Cállese! Si esos clásicos Son re, re, re buenos Eche, cuadro Yo te estaba diciendo Que pusieras una canción Pero no esa que dice Chiqui, 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 chiqui Brrrrda Sino una que cuando yo estaba chiquitico A mí me gustaba eso A una bacha Chiqui, 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 chiqui Ajá, ¿tú me entiendes? Esa es la que me gusta a mí Algunos chiqui, 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 chiqui a este no lo habian puesto por un freno y un bozal ya yo lo mato pero hasta que nos encontramos otra vez te voy a arrancar en el mechero con un corta uñas que de payaso sigue acumulando puntos para que reclame un tapeado ademas nosotros tenemos hasta para mandarle a arreglar ese nido de pájaros que tiene por pelo uy socio quedo oliendo como a Yuya ay chino no puede ser que paso? oye chino hagan silencio y actúe normal si algo somos familia buenas tardes señores buenas tardes señor agente bravo de paja cállese perdón que pena señor agente no es con usted y ustedes son familia? si el es mi tío obvio el es mi tía son unos primos pues claro ellos son mis hijos que? morado no se te puede ocurrir otra cosa? guau manito entendeme que estoy nervioso y yo bajo presión no trabajo y que? por favor bájense del vehiculo no parce ahora si vamos a necesitar un transporte que nos llegue mas rapido oye oye que digo que necesitaba transporte? no hermano es que esa música tan horrible o me hago? no 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 es pura música marigones no dan des pena no eh a ver y pongame la música que es hermano pues a ver que eso es madre hermano una vez le donde era prácticamente pues oiga tembaos trepense pues ome encárenme pues yo lo llevo hermano pues ¡Gracias! ¡Gracias!